Venga, cabrones, se ha activado un poquito, ¿no? Se ha gustado lo de la primera ronda, si no... Sansa, ahí lo tienes. Streamo, suéltalo. ¿Cómo? 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 ¡Se lo damos en direct! Bien, bien, bien. A este pedazo tontito yo sí le voy a follar porque yo me acoplo perfecto a la instrumental. Ahora mismo quiero a la gente a gritar, pero si el tontito salta, saca de forma literal. Oye, en la improvisación soy el cabrón, se acopla la instrumental. Estás en cuartos acoplao a la competición. Sabes que es el SKR, Parguela, porque es como el Skrrr, es una moda pasajera. Es como el Skrrr, una moda pasajera. Pero esta es la puta movida. La moda pasajera no se va en la deriva. Recuerda que el Skrrr lo vas a recordar toda tu vida. Mira, en un momento, ¿sabes? Con contrastaciones, en un momento, mano arriba, en improvisaciones. Es el SKR, claro que sí, cojones. Por todos los escrrrotos que se comen. No, no es SKR, es SRK en la jodida movida. A ver si se te queda claro, niga. Te he pegado un folladón y esta vez mi nombre no se te olvida. Esto no se me olvida en un momento, ya pelele. Si quieres, conteste. Sabes que esto a ti te duele. Sabes que en la música vaya a dolir te quiere. Por los celtas que te fumas y por lo corto que eres. Y tú como sabes que fumo, sabes lo que pasa que te llevo ya a vencer. Sacas un cero cuando creías que era diez. Esto es lo que pasa cuando hablas sin saber. Hablas sin saber y te voy a reventar. Hablo sin saber y eres más viejo que el presentador de saber y ganar. Te lo explico, en las instrumentales, claro que se fumas, todos como tú sois todos iguales. No, no es saber y ganar chaval, es que he subido sabiendo todos que voy a ganar. ¿Entiendes como yo puedo hacerlo? Mira todo flama, ahora mismo le pongo el fin a tu programa. Oye, ¿cómo me meto el rabo? Ha rimado ganar con ganar y está en cuartos, imaginaos lo que se ha quedado en octavos. ¡Díselo! Y te lo explico retrasado, no eres Jordi, pero en octavos la victoria la has hurtado. Mira que me estás contando, tengo potencia. No, no me vengas con prepotencia, eres Telecinco, ¿por qué pierdes tu esencia? Haces de todo con tal de ganar audiencia. Última. Lleva de ganar audiencia paquete, manos al aire si queréis que le saque el machete. Es como la cami del Valladolid este paquete, se ha quedado morado por el blanco que se mete. ¡Yeah! Oh god damn, motherfucker. Seng Seng, cámbiame la base. Partes tú Nebils, ahora dos patrones con concepto, streamo lo tienes. Seng Seng, suéltalo. El primero se baila, esa mano es en el aire. Para el aire, cabrones, se lo damos en tres. No viene el concepto que más te dará, ¿sabes lo que pasa? Cállate, que yo no me estanco, que se ha salido el concepto y es muy hardcore. Es como la mente de SRK, por eso el texto estaba en blanco. Me voy a tirar otro en un momento, que me vas a contar si aquí eres un puto junkie. No puedes hacerlo broski, es comparar a Sebastian Vettel dopado con la silla de Stephen Hawking. Con la silla de Stephen Hawking, pero no pasa nada porque tú ya me la pelas. En la puta carrera te voy a dejar secuelas, yo soy Stephen Hawking, voy siempre haciendo ruedas. Lo entiendes como voy a tener que decir que ahora mi rima te perfora. Tú eres un retrasado, eres un Fiat 500 desguazado, compitiendo contra un Ferrari reprogramado. Mira man al aire que esta es la improvisación, te remonto sobre el bombo con una composición. Hermano que soy mejor, un Fiat contra un Ferrari, lo importante no es el coche mongolo, es el conductor. Y se ha acabado la puta broma, ¿sabes qué te pasa? Te veo cara de gay. El cabrón va de que conduce en plan rollo soy el rey. Y es el de yo tengo mi moto que reacciona Bauronplay. Que reacciona Bauronplay, pero no pasa nada porque tú eres un nini ya certera. Me he fumado un piso y no soy cualquiera, yo voy en un Lamborghini pa' ganarte la carrera. Y ahora intento igualar mi velocidad, cada vez que vienes con todo el estilo, mira como vienes y que te elimino. No puedes competir conmigo, te digo en batalla cada vez que vengo y domino. Es más experto el que se sabe el camino. El que se sabe el camino esperaba de lado, yo lo dejo de estancado en el ritmo. Estás de estancado, ¿sabes lo que pasa? Le hace así todo guapado. Con el doble tempo, brother, el coche se te ha calado. Joder, vaya follada. No puedes hacerlo si vengo y ya te gano. Vas de que eres un rapper y un conductor urbano y te has equivocado al cogerme todo el freno de mano. Tengo el estilo, ya verás. Ahora mismo, mira, vengo en el compás. No pasa nada, te da un Harry y hoy Ferrari con tu Fiat siempre te quedas atrás. Pero no pasa nada porque vengo en los compás. Cada vez que vengo con la rima hasta atrás. Mi rima es mágica y aquí ya lo verás. Tu madre, la casa es práctica. Pratico marcha atrás. ¡Yembo! Ok, jurado, lo tenéis. Louser. Tres. Tres, dos, uno. ¡Névil se lo lleva! Ok. Quiero un riazo para Eric también, ¿no?